Continuaban este jueves en la reparación de una tubería matriz para restablecer el suministro de agua en el sistema DUEY. Mientras cientos de familias residentes en los Alcarrizos, Pantoja y Pedro Brand, hacen malabares para abastecerse en camiones cisterna. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde Villa Altagracia con los detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, pese a que la casa ha informado que los sectores afectados por la avería en el sistema DUEY le suministrarán camiones de agua. Los presidentes de los Alcarrizos, Pantoja y Pedro Brand dicen que a sus sectores no han llegado. Uno cogiendo lucha, ni nos mandan agua ni nos mandan camiones. Eso es cuanto, pero estamos pagasándolas todas. Nosotros tenemos que estar comprando, arañando para comprar camioncitos de agua, sin tener de adonde. Comunitarios del sector Colinas del Norte, al reconocer la avería que afecta a más de 40 sectores de Santo Domingo Oeste, denuncian que pese a esa situación llevan más de dos meses comprando agua para poder realizar lo que hacer es del hogar. Un camión está costando 1.700 pesos y hay que comprar un camión semanal. Y no nos mandan el agua. Para mandarnos un camión de agua tenemos que gritar y suplicar. Los sectores afectados en el caso del municipio de Los Alcarrizos son Barrio Paraíso, Nuevo Horizonte, Barrio Nazareno, El Invi y Pueblo Nuevo. Mientras que en el municipio de Pedro Brand los barrios afectados son La Lomita, Los Cocos, Lomas Lindas, Eduardo Brito y el kilómetro 32 de la autopista Duarte. En tanto, el distrito municipal de Pantoja, los afectados son Don Gregorio parcialmente, Pantoja 1, Los Barrios, El Progreso, en San Miguel y Los Platanitos. Al considerar que la tubería dañada data del 1952 cuando fue creado el sistema DUEI, el subdirector de operaciones de la CAS, Luis Alcedo, indicó que se trata de un trabajo complejo por lo que han tenido que trabajar durante 24 horas. Que a primera hora de esta noche estaremos abriendo el acueducto y se comenzará a normalizar el servicio en los sectores que estamos afectados. Salcedo indicó que trabajan en sustituir unos 8 tubos de 30 pulgadas por tuberías de acero y prevén que a la medianoche de hoy el suministro de agua esté disponible para los sectores afectados. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Gracias. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago concluyó los trabajos de instalación del macro medidor en la salida del acueducto Sibao Central en la Noriega y la reparación de la avería en la línea de 48 pulgadas de la estrella Sátalá, tramo Puente de la Lotería, labores por las que fue sacado de operación el acueducto Sibao Central. Según la institución, los trabajos concluyeron de acuerdo a lo programado en el caso del macro medidor permitirá en un futuro crear los balances en las redes principales y las secundarias reduciendo las pérdidas físicas y comerciales que puedan producirse en la zona. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, reconoció en España que regularizar 245 mil empleos domésticos actuales del país no se hará de la noche a la mañana. De Camps, al ser entrevistado por una agencia de noticias, afirmó que el 92% de las trabajadoras del sector doméstico son mujeres, una proporción solamente superada por el comercio y los servicios. Más de 80 millones de pesos fueron entregados en la primera partida a los propietarios de los terrenos donde se levanta el muro fronterizo como parte de las compensaciones hechas por el gobierno. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía la información en directo desde Dajabón. Adelante. Muchísimas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Con la presencia del ministro de Defensa, así como varios funcionarios, fue entregada la primera partida de los cheques correspondiente a las personas que fueron afectados sus terrenos con la construcción de la verja perimetral o muro fronterizo. De acuerdo a lo establecido y de acuerdo a las circunstancias que se van pasando. ¿Cuántos millones están entregando a los millónes? Casi 80 millones a 45 ciudadanos. Algunos tenían títulos, un poco, y la mayoría simplemente tenían posesión. Pero aún así se le está pagando. Ha decidido un precio que ustedes lo que están recibiendo hoy lo han acordado, lo han consensuado así, por eso lo están recibiendo. Tienes las gracias al señor presidente de Dajabón, que ha hecho todo el esfuerzo por construir una dicha verja que tiene muchas importancia para nosotros. Tiempo récord. Se están pagando las mejoras y las propiedades de los ocupantes y propietarios de los terrenos donde se está levantando la verja inteligente en la frontera. Fíjense que fueron terrenos que fueron declarados de utilidad pública. Sin embargo, incluso hay terrenos que no tenían títulos de propiedad y se están pagando como si hubiesen tenido títulos. La entrega se produjo en el Club Ensueño Dajabonero, donde algunos de ellos expresaron su satisfacción por la entrega de este dinero correspondiente a sus propiedades que fueron afectadas con la construcción del muro fronterizo. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. El Ministerio de Turismo inició el mejoramiento de las infraestructuras en Playa Palenque, San Cristóbal. Una obra llamada a mejorar las condiciones de vida de los comerciantes de la playa con un costo aproximado de los 96 millones de pesos. El proyecto tendrá 18 módulos de ventas para comida con todo su equipamiento. También será dotado de baños, áreas de seguridad, ejercicio para niños, iluminación, señalización, entre otras facilidades. Nos vamos ahora a Chile, donde el gobierno presentará una propuesta para eliminar las AFP y precisamente de nuestra Alianza Informativa. Yamel, ¿quién nos tiene el reporte? De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos amplían en exclusiva desde la capital chilena. Se los saludamos desde el Palacio de la Moneda, lugar que por estas horas es el epicentro de una serie de reuniones que están sosteniendo autoridades de gobierno para darle continuidad al anuncio que hizo el presidente de la República en cadena nacional en todas las señales televisivas durante la jornada de ayer, dando por finalizado el sistema de AFP, de aseguradoras de fondos de pensiones en nuestro país con la presentación de la esperada reforma previsional. Uno de los anuncios que estaba escrito en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que luego de varias postergaciones finalmente se hizo oficial en la jornada de este miércoles. ¿Qué es lo que compromete esta reforma? Que las AFPs, como administradoras de fondos de pensiones, dejarán de existir. Será una entidad estatal la que estará a cargo ahora de los fondos de pensiones de todos los chilenos y chilenas. Nosotros hoy en día cotizamos un 10% en relación a los fondos de pensiones. Bueno, este 10% ahora será administrado por una entidad estatal sin fines de lucro, por supuesto, y en ese sentido las aseguradoras de fondos de pensión tendrán la opción de convertirse en inversoras privadas desde el Palacio de la Moneda, aquí en Chile, Rodrigo Sánchez, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Al volver, Centro de Operaciones de Emergencias realiza simulacro de terremoto.